¡Ciestamos en Trampitos al Sol! Esta sesión que me encanta, porque me encanta ponerlos a todos en su lugar. Miren, ya están en su lugar. ¿Verdad? Y esta ocasión vamos a hacer neta o choro. Neta o choro. Es decir, tú estás en el banquillo de los acusados. Pero ¿por qué seguro choro? No sé por qué el más guapo siempre va primero. Esto es por antigüedad. El que tiene esta historia es interesante. Eres el más antiguo. Pero Juanito siempre se va contra el más guapo siempre. Siempre contra el más guapo. Contra el más choro. ¿Qué ventaja tiene Zahid y acá este que no? Escogimos porque tú eres muy buen ejemplo. Te vamos a hacer una pregunta. Tú vas a contestar, todos escuchan bien la respuesta. Tienen una paleta y pondrán neta o choro si lo que contaste les parece verdadero ojo. Perfecto. Concéntrate bien antes de responder, por favor. A ver, vamos por favor. Y la pregunta dice... Ah, sí. ¿Alguna vez te fuiste de fin de semana de romance con una chava que ya tenía novio? Sí, híjole. Contesta sí o no y por qué. Sí o no y por qué. No van a decir nombres, ¿verdad? No. Ah, bueno. Sí. Pero ¿cómo fue? O sea, cuenta un poquito. Ah, amigo. Pues nada, pues nos fuimos y... Pero no tenía novio en ese momento. Ya estaban cortando. Ah, no, entonces déjame caer a mi respuesta. Sí, claro. O sea, sí, pero ya estaban cortando. ¿Quién se la saca? ¿Ya sabes cómo? Sí, sí me la saca. No, no. O sea, los tangentes. No, por eso, sí me la saca, sí me la saca. A ver, entonces te fuiste con una chava, medio andaba terminando con el novio y se fueron de fin de semana y acabó contigo, regresó con el otro. Eh... Ya me confundiste. ¿Viste? 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 Ay, pues gana más el choro, nadie te queda aquí fuera. ¡Qué bueno! ¡Estoy aquí a tu lugar con Marielita! ¡Vale, Marielita! ¡Marielita! ¡Chis! Te tienes que concentrar bien, Marielita. Pero cuentas bien la anécdota para que ellos puedan juzgarte. Ok. ¿Te parece? ¿Alguna vez tuviste un romance fugaz con un pan? Cuéntanos sí o no y un poquito la anécdota. ¿O porque sí o porque no? No. No, ¿por qué nunca ha habido esa propuesta? Ay, choro. Oigan, porque yo sí te creo. O sea, sí he tenido algún romance fugaz, pero no ha sido con un pan. O no ha sabido que es un pan. Es chorizo. O sea, súper choro. O sea, te pido a la con un. Yo sí te creí, Marielita. A Talina. A Talina. A Talina hermosa. A Talina hermosa. Al banquillo de los acusados. Al banquillo. A Talina hermosa. Me está cayendo el micro. El micro, el micro. Venga, sí, señora. Aquí tiene la paneta, mi señora. Aquí tiene la paneta. Talina hermosa. Marielita, agarra la paletita. Muy bien. A ver, esta mera. Para que ahora tú juzgues a Talina. Talina me encanta y la amamos. La amamos, la amamos. ¿Alguna vez echaste pasión dentro de un foro de televisión? ¿Cuántas veces lo has hecho? No, mi amor. Nunca en un foro, pero sí en la sala de edición. ¡Ah! ¡Meta, Choro! ¡Meta! ¡Meta, un aplauso! ¡Meta, un aplauso! Muy bien. Ahora, Juan, es tu turno. Venga, señora Carolina. Ven, 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 camina aquí. ¿Toda mi silla? ¿Y qué tal estuvo la edición? Ya se la dejó calientita la silla. Dale la paleta. Dale la edición. ¡Va, Juan, Soler! ¡Va, Juan, Soler! ¡Déndele la paletita! A ver, Juan. A ver, Soler. Juan, concéntrate bien. Esto es muy fácil de contestar. A ver. ¿Alguna vez fallaste en el mero, mero momento del sin respeto por culpa del alcohol, los nervios o porque ya no sirven? A ver. Yo conozco la pregunta y ella sumó la última parte. No, no, es que es para darle... Pues sí, 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 sí. No me da vergüenza reconocerlo, sí. Por eso tomo pastilla azul, amarilla, verde, negra. ¡Ay, por no! Y la rosa para memoria, no olvidaré. ¿Pero qué pasó? Dicen que quieren detalles. ¿Tenemos detalles? Ahí dicen. Estábamos... No, no, no. Fue una noche loca y llegamos al cuarto, pensábamos que veníamos a pa, pa, sí, sí. Duro, duro, duro. Y a la hora de la hora, aunque nacimos juntos, se murió primero esa noche. ¡Neta, neta! ¡Qué choro! ¡Neta, neta! La mayoría cree en tu palabra y eso es importante. Hasta el mejor cazador se le va la liebre. Claro que sí, claro que sí. ¡Órale, Café! ¡Órale, Café! ¡Órale, Café! A ver, Café. Este sí me da miedo, ¿eh? ¿Te da miedo? A ver, le has inventado un chisme a algún famoso. Piénsalo bien, Café. ¿Ahora los chismes? ¿Solamente porque te cae muy mal? ¡Eso son ríos! ¡Contenta, contenta! ¡Una niña, Café! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bueno, Café! Pero cuéntanos un poco más detalles, ¿a quién? Pues un día que esta, por decir Mariana Ochoa, que un día no me quiso prestar uno de los disfraces, le inventé un chisme. Y luego puso una cosa espantosa en Twitter y entonces le escribo, le digo, ¿tú pusiste esto de mí? Y entonces ella le hizo así, ¡ay no, Marianita, déjame arreglarlo! ¡Me hackearon la cuenta! ¡Me hackearon la cuenta! ¿Pero qué dijiste? Es que me ardí de que no me prestara el disfraz, no me lo prestara. Sí, o sea, no, yo quería uno de Rosita Presita, me lo prestó, me lo prestó y entonces luego dije que había ido a uno de estos tiendas departamentales a probarse perfumes, eso le puse. Pues todos te creen, no sé por qué, pero todos te creyeron. Pues eso fue, ¡Rápido, Café! ¡Va, Marianita! ¡Vamos!